Hola a todos, gente que tal estáis, como va todo, espero que todo vaya muy bien, aquí estamos, aquí Jordi con todos vosotros y con Dova King, Sangre de Dragón, aquí estamos en Roca del Cuervo, en Solstein y bueno, ya el pasado capítulo ya visteis que acabamos con Mirak, parece ser que esto ya, la historia principal parece que, bueno, ya está terminado, era acabar con Mirak pero bueno, voy a seguir un poco por aquí, a ver el templo, a ver aquí que hay, a ver si podemos hacer alguna misioncilla más, a ver si logro llegar al nivel 50 que ya llegué un capítulo, pero se ve que al matarme y volver a empezar, no se me quedó, este templo, esto que es anda leñe y no, que hizo bando no, esto no, voy a salir de aquí porque aquí no, no hay nada que hacer vámonos simplemente era curiosidad voy a ir a ver la mina esta que un día pasé por al lado porque aquí yo no he encontrado todavía la casa del Jarl o el que mande aquí no sé dónde está a ver si esto me puede decir algo la última vez que viajé en el barco de Jarlund estuve vomitando una semana los Doomers no estamos hechos para navegar por mar no, pues no vale, aquí que hay bueno, aquí la muralla puesto de vigilancia, nada si salen cenizas de aquella montaña bueno, vamos a seguir pues, aquí, nada vale quisiera saber tumba ancestral, nada si necesitas regresar al continente Jarlund es el único modo de salir de esta boca mansión de Bord vale, a ver, ¿esto qué es? ¿se puede entrar? a ver, ¿qué es? yo os digo, yo aquí como no me he parado mucho a mirar por un sitio y otro he ido a lo directo si tienes algún te has perdido la ocupación ilegal no está permitida en los edificios abandonados si necesitas un lugar para quedarte, ve al garito de la esquina al garito de la esquina pero aquí hay una silla como como de como de alguien que manda trono no sé, la verdad no he visto todavía por si, ¿no? por si me manda alguna cosa puedo comprar alguna casa aquí y tal que me molaría porque si no tengo que volver a Skyrim para guardar puede que quieras evitar la pinta que tiene ese lugar bueno yo la verdad que esto es la casa del herrero esta es la abandonada, creo hostio, yo la verdad no sé dónde leches está aquí el herrero, el administrador, quien sea no me sale por ningún sitio vale, esto de allí deben de ser las minas vamos a ver sí sí, mina de roca del cuero vamos, vamos a ver aquí que hay a ver si hay alguna cosita que hacer por aquí alguna misión secundaria o algo aunque si no ya tengo que dejar el el dragonborn porque bueno luego ya todo es ir a tu puta bola por ahí y hacer ir matando bichos y tal nada en concreto todo son cosas sueltas y tal o sea que quiero ver si hay algo aquí importante por hacer y si no pues nada dejarlo estar un barco aquí dibujado maldita sea mujer te dije que me dejases en paz crees tío la última vez que has explorado la mina casi mueres en una caída no voy a pasar el resto de mis días como viuda te digo que haré todo lo que pueda para encontrar los restos de mi bisabuelo estás debajo puedo sentirlo eso fue hace dos siglos puede que ya no quede nada que encontrar tú déjame mujer crees tío eres un viejo loco obstinado y vas a acabar matándote te pido disculpas por los desvaríos de crees tío a ver esto debe de ser alguna misión secundaria ah mira le puedo decir a esta si quiere ser administrador vaya eso está bien bueno primero de que estaba discutiendo ese viejo idiota cree que es 30 años más joven de lo que es solo va a conseguir encontrar su muerte recorriendo la mina porque está explorando la mina se ha convencido a sí mismo de que hay una especie de conspiración que gira en torno a la compañía del imperio oriental y el cierre de la mina encontramos en casa unas cartas viejas que pertenecían a su bisabuelo y cree todas y cada una de las palabras que hay escritas en ellas ¿qué ponían las cartas? el bisabuelo de crees tío trabajó para la compañía del imperio oriental las cartas dicen que lo mandaron a investigar una especie de descubrimiento no hay nada digno de mención en las cartas no sé por qué me emociona tanto ¿quién era el bisabuelo de crees tío? Graciano Cerelli era un explorador de la compañía del imperio oriental lo enviaban por todo Tamriel cuando tenían problemas en las operaciones mineras pobre hombre ¿te lo imaginas haciendo todo el trabajo peligroso para acabar muriendo en la puerta de su casa? ¿qué le ocurrió? hubo un accidente terrible y murió cuando se vino abajo uno de los túneles vaya por Dios fue imposible bajar allí y recuperar el cuerpo la compañía del imperio oriental selló esa sección para evitar que hubiese más tragedias Crecio está convencido de que la compañía se ha inventado esa historia para encubrir otra cosa pero yo no sé qué pensar ¿no estoy de acuerdo con Crecio? mi amado ya tiene casi 80 años y creo que el impacto de encontrar cosas de uno de sus ancestros le ha nublado un poco la mente lo quiero muchísimo y lo apoyo en todo lo que hace pero no puedo permitir que siga con esa estúpida idea o acabará uniéndose a Graciano en una tumba de piedra a ver no me pide que si puedo o sea ayudarlo entrenarme con la magia como conociste a Crecio bueno voy a preguntarle si quiere ser administrado a ver si me dice alguien ese hechicero Telvani está trastornado dicen que intenta beberse la ceniza ¿what? bueno ¿cómo conociste? para comprender cómo nos hemos conocido debes comprender por lo que está pasando Crecio es un minero de tercera generación no ha vivido ni respirado otra cosa en toda su vida cuando Crecio alcanzó la mayoría de edad cerraron la mina de ébano de roca del huervo se lo tomó muy mal ¿por qué no se fue a buscar trabajo en otro sitio? nuestro hogar ha pertenecido a la familia durante 200 años irse sería como abandonar preciados recuerdos en lugar de eso se quedó en Solstheim y pasó la mayor parte de su vida buscando una nueva fuente de ébano por desgracia nunca apareció hace una década esto lo sumió en una profunda depresión se encerró en su hogar y se negó a salir ¿es ahí donde os conocéis? lo era tras prohibir que nadie le llevase comida el edil Morbain ordenó que derribasen su puerta antes de que Crecio muriese de hambre por aquel entonces era una sacerdotisa del templo y me hicieron usar mis artes curativas para restaurar las fuerzas a su cuerpo enfermo me quedé un tiempo y cuidé de él entonces supongo que nos enamoramos pues nada ten cuidado ahí fuera a ver qué me dice ¿quién rayos eres tú? ¿no ves que estoy ocupado? ¿ocupado con qué? ¿por qué debería decírtelo? ni siquiera sé quién eres tal vez pueda ayudar puede ha sido difícil confiar en la gente últimamente creen que estoy loco pero recuerda mis palabras hay un secreto en esas minas que volvería a poner a roca del cuervo en los mapas bien, bien iniciado el descenso final ¿qué tipo de secreto puede haber ocultado ahí? un secreto que la compañía del imperio oriental ocultó bajo la alfombra hace dos siglos mató a mi bisabuelo e hizo de roca del cuervo una mina sin valor y maldita bueno, eso del bisabuelo ya lo sabemos la compañía del imperio oriental ¿nunca has oído hablar de ellos? son la mayor compañía comercial de Tamriel originalmente fundada por el propio emperador de Cirodil ¿quién era tu bisabuelo? el anciano Cerelio pasó toda la vida explorando ruinas antiguas por toda Tamriel y murió en esas mismas minas hace casi doscientos años ¿cómo murió? la compañía del imperio oriental dijo que hubo un terrible accidente asegurando que murió bajo un derrumbe pero yo sé la verdad ¿qué pruebas tienes? mi mujer y yo estábamos haciendo limpieza en casa y encontramos algunas de las cosas de mi bisabuelo guardadas en un viejo baúl encontré una carta sin enviar que había escrito a la compañía del imperio oriental junto a una llave ¿qué decía la carta? describe un descubrimiento hecho en la mina por algunos excavadores querían que Graciano lo analizase más de cerca la compañía del imperio oriental debió de considerar que tenía un gran valor ya que cerraron esa sección de la mina para todos los demás ¿la llave es para la parte cerrada? sí bueno doy por sentado que sí no he podido encontrar la entrada admito que suena muy sospechoso por fin alguien que me cree te lo aseguro hay algo corto ahí abajo algo que la compañía del imperio oriental quiere ocultar al mundo ¿por qué me cuentas todo esto? oye mi mujer cree que soy demasiado viejo para vagar por esas minas buscando mi historia el tiempo es mi enemigo me ha atrapado antes de poder encontrar las respuestas que estoy buscando entonces sí que necesitas mi ayuda sí quiero saber qué le pasó a Graciano y qué nos está ocultando la compañía del imperio oriental ¿alguna idea de por dónde empezar? Graciano llevaba un diario de notas sobre sus descubrimientos si puedes encontrar sus restos espero que sea de utilidad esto es todo lo que tengo la carta y la llave por favor hazlo por mí para que pueda recuperar el respeto que he perdido vale recupera el diario de Graciano digo pico nórdico mira esto es interesante el muy idiota ni siquiera se la merece el pico ha sido creado para la minería no para venderlo apuesto a que se lo robó a los Skal esto no te pertenece oh muy bien toma dile que espero que se le caiga sobre el pie vale hay que devolver el pico a este pero me acordaba ya de eso a ver si quiere ser este lo mismo joder tampoco de todos modos no creo que acepte a nadie que no sea tú ten cuidado ahí abajo la mina puede ser traicionera ahí abajo y por donde bajo nunca entenderé por qué intentas engañar a Tracy por aquí a ver a ver vamos a cambiarnos esto vamos a ponernos la espada y las llamas creo que tengo fuerza implacable vale 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 nada vamos a ver que hay aquí y hay algo no vamos vamos esto que es Venimos de aquí, y esto que... ¡Uy! Puto esquivel. Un intelecto. Nada, aquí no hay nada. Hay que mirarlo todo. Bueno, esto tiene más recovecos que la hostia. Uy, entre arañas. Ven aquí, ven. ¡Sasca! A tomar por saco. Bueno, aquí tampoco hay nada. Esto también se acaba aquí. Por aquí. Bueno, una caída hay aquí. Más arañas. Madre. Madre. ¿Qué cojones ha sido eso? Una trampa que he pisado o algo. Seguimos bajando, seguimos bajando. Por cierto, a ver, un momento, por favor. Sistema... Configuración. Voy a subir un poco el brillo. Que luego... Que luego el Youtube... Que oscurece los vídeos, tío. Que es una cosa exagerada. Vamos. Tenemos que encontrar al Cerelio ese. Como se llame. Vale. 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 Por aquí... Mira, la llave de donde está. Tengo un cofre. Tengo un cofre... Uy, uy, uy. Que yo tengo... A ver. Un cofre. Uy, uy, uy. Joder. Espérate. Aquí tengo Un collar de Para abrir cerraduras Creo, ¿eh? Aquí está A ver Si nos sirve de algo Vale, bien Hemos roto una ganzúa Joder Madre mía, tío Encontraremos el punto O como está el punto ¡Buah! Esto es más chungo Pero, tío Al tercero se rompe, macho Mira eso, tío Joder Pues la llevo clara yo, macho Aquí Madre mía Tócate los narices, tío Pero, tío Madre mía, tío Qué desesperación, macho Ah, se quiere abrir Vale Gracias Curación Rubí Y colgante Vale Nada del otro mundo Pero bueno Venga, va No te me quedes pillado Joder Voy a cambiarlo Y voy a poner Amuleto de Galdrude Que es una pasada Vamos Están aquí los Draugers No te voy a muertes y todo Pero, ¿qué me estás contando? Ah, está la mierda Que pesados los Draugers Yo he venido por aquí Ven, cofa Vale Vale Tengo que daba otro por ahí Ando por saco Una trampa Está por ahí arriba La que te ha caído La que te ha caído Lo que te ha caído, chaval Lo que tiene es bueno Estaba rico Mira, mira Venga Venga, por ahí Vale Vale, vale, vale Vale, por aquí A ver A ver, esto que es Una puerta allí Bueno Cargados estos Draugers Mira, mira Ahí está Puta madre Buah Madre mía Esto que es esto Está lleno Por favor Cabrón Madre mía Joder, chaval Tío ¿Pero qué pasa? Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué das tú? Ah, me va a cagar Uf, la que me han salido aquí en un momento, chaval Puta madre Esto que es una gema Gemita de guay Cositas para saca O sea, la enfermedad Bien, bien Gemita de guay ¿Y esto qué es, tío? Ah, mira Depósito está al rim Vamos allá Dale A picar A picar ¿Vale? ¿Vale? Vale Vamos a ir por aquí Me he cagado Buena ley Cuenta peña, ¿no? Mi arquito Vamos allá Me he parado en fronte Vamos, le está cayendo Vamos, le está cayendo Ahí la del pul ¿Vale? A ver Luchitas Uy, no No quería coger eso Vamos, le está cayendo ¿Vale? Aquí, ven Aquí Se está cayendo Vamos Vamos Por aquí Vean dos flechitas. Toma, toma flechita. Venga. Pasando del cofre, tío. A ver, y ahora es... ¿Era por ahí? Si. Digo yo que será por ahí, por la cascada esa. No es fácil, la veré mucho, ¿verdad? Vale. Guay. Bien. Está abierto. Vale, para adentro. Vamos a ver qué nos espera aquí. Buscar urna. Y... Perfecto. Coño. Supongo que... A ver, vamos a darle esto. Vamos a darle a ver. Picando, picando. Todavía no he hecho nada de Stalroom. Tengo ahí una armadura, pero no... No la he mejorado ni nada. Bueno, pues nada. ¿Y ahora qué? Oh, aquí ya me he perdido, eh. A ver, un momento. Mapa. Parece que hay ya nada más aquí, eh. No veo aquí cadenas... Palancas... Ni nada parecido. Aquí ya no puedo hacer nada. Vamos a buscar Drawer. Pero ya está. Pues no sé, gente. Vamos a ir otra vez para allá, a ver.